Esta vez la tragedia se registró en el kilómetro 817 de la Panamericana Sur, en la provincia de Camaná, en Arequipa. La brutal colisión entre una camioneta y un station wagon provocó la muerte de al menos ocho personas. Este incidente también dejó seis heridos, que fueron trasladados de emergencia a un hospital cercano. Algunos de ellos se encuentran graves. El exceso de velocidad habría sido la causa del accidente. La policía realiza las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades. Mientras empeora la caída de esta camioneta municipal a un abismo de más de 250 metros de profundidad, provocó la muerte de ocho personas, entre ellos Rodrigo Chinchay Pacheco, alcalde del distrito de San Miguel del Faique. La autoridad de DIL, que viajaba junto a trabajadores municipales, retornaba a su vivienda luego de participar de una reunión en un cacerío cercano. Al parecer, la densa neblina en la zona habría dificultado la visión del conductor. Con ayuda de los bomberos, la policía y ronderos, los cadáveres fueron recuperados tras varias horas de trabajo. En el distrito de San Miguel del Faique, el teniente alcalde declaró tres días de luto general. Por otro lado, en Cañete, un muerto y 10 heridos dejó el choque entre un bus interprovincial de la empresa Santa Úrsula y un trailer que llevaba material de construcción. El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 151 de la Panamericana Sur. Al parecer, el chofer del ómnibus intentó adelantar al camión y terminó chocando lateralmente. La víctima fue identificada como Antonio Bravo Amésquita. Y en Guano, con un gran susto, se llevaron los integrantes del grupo de cumbia, los hermanos Yaipén, luego de que el bus oficial de la orquesta se incendiara cuando viajaban para realizar una presentación. Un recalentamiento en el motor provocó una pequeña explosión que, por fortuna, no dejó a nadie herido, ya que todo el staff logró salir del vehículo a tiempo. Luego de este incidente, toda la agrupación continuó su viaje a bordo de una combi.